Bueno, 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 noticia de última hora. Antonio David Flores estalla contra la fábrica de la tele. Ultimátum de 48 horas para mostrar las pruebas sobre lo que dijo María Patiño en Socialitel pasado fin de semana con los carteles de maltratador. Bueno, último vídeo de Antonio David Flores que creo que va a dar que hablar. Ha confirmado varias cosas. Primero ha desvelado un poco las técnicas que emplea Sálvame, cosa que hemos hablado aquí muchísimas veces de cómo cebar y cómo fabricar, y nunca mejor dicho una noticia, ha señalado con su imagen a los propios responsables de la fábrica de la tele, Oscar Cornejo y Adrián Madrid, y a la propia María Patiño. Este ultimátum viene dado pues que o muestran las pruebas reales de que ha habido un juicio o el que les va a llevar a juicio va a ser él y su abogado. Aquí hay muchas cosas que analizar porque en este vídeo llevamos los tres últimos vídeos de Antonio David han sido con lo mismo. A él le ha dolido que toquen a su familia, especialmente a la gente anónima. No ha dicho que la persona, el fantasma, fuera realmente una redactora, como se venía especulando. Yo lo dije, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. La familia sabe quién es esa persona. Y ni mucho menos es familia directa de Antonio David Flores. Diego Arrabal acaba de dar más explicaciones en su último directo de su canal de YouTube. Tienen localizada a esta persona. Y como digo, no se trata de una redactora de Sálvame. Es realmente alguien de la familia de Antonio David. Pero volvemos a reiterar, no familia directa ni familia que tenga excesiva relación con la pareja formada por él y por Olga Moreno. Vamos a analizar todo punto por punto porque creo que es interesante lo que ha dicho. Llevo mucho tiempo hablando, así que venga, empezamos. 48 horas, dos días desde la publicación de su vídeo, es decir, hasta el domingo más o menos a las 10 de la noche. Donde Antonio David, bueno, pues tomará medidas, yo os lo digo así, tomará medidas sí o sí. Si muestran algo, primero, pues porque están sacando imágenes no consentidas y esto no se trata de un trabajo de paparazzi ni un trabajo profesional. Están utilizando cámaras de seguridad que no pueden enfocar a la calle de comercios, de tiendas. Que si en algún caso enfocan a la calle, ellos lo pueden hacer por la propia seguridad de su establecimiento. Pero esas imágenes evidentemente no se pueden filtrar. Hagan lo que hagan, pierden. Esto es así. Si muestran esas pruebas que no tienen, porque ya se ha desmentido por activa y por pasiva. Y si no hablan, Antonio David va a ir a por todas. Si no ha habido juicio, ¿qué pueden decir a todo esto? Pues absolutamente nada. Porque María Patiño, y nosotros si mostramos las pruebas aquí, todos los argumentos que dio se caen por su propio peso. Y eso, señoras y señores, es así. Se ha metido en un buen lío ella solita y los responsables de la fábrica de la tele. Con todo este asunto, lo podían haber dejado reposar, lo podían haber dejado aparcado, como siempre hacen. Te cuentan la noticia falsa y luego no vuelven a retomar el tema hasta pasados muchos programas. Pero no, aquí tenían que recuperarlo porque sabían que era un tema que había creado bastante expectativa en los espectadores o en la audiencia. Y María Patiño vuelve a hacer el ridículo, además pudiendo meter en líos a gente. Es decir, si esta señora tiene pruebas de algo, atención, porque igualmente ella misma y solita se mete en un gran lío. Pero es que no las tiene y la intención, como ha dicho Antonio David, se trata una vez más de destruirle. Tiene puestos muchos juicios, ha ganado ese juicio por despido improcedente. De todas formas, Antonio David aquí comete un error, un error garrafal. Y es dar cobertura a toda esta gente para decir, a ver qué va a pasar. A ver, lo único que estás creando con eso, Antonio David, y te lo digo como consejo, es que mañana todo el mundo esté pendiente de este programa para ver si realmente dicen algo. Y esa es la pena. Esa es la pena. Que lo miremos por donde lo miremos, esta gente siempre sale ganando. Porque esto crea una sinergia un tanto rara en el de yo te contesto, vosotros me contestáis. Aunque realmente no es así. La fábrica de la tele no quiere hacerse eco de YouTube. Podríamos hablar también de los problemas que tiene Telecinco, Mediaset, con esta plataforma, con YouTube. En su momento puso un alto a todos los vídeos que la gente subía de su cadena. Además, vídeos antiguos y vídeos que no eran nada de actualidad y que no pasaba nada porque se subieran aquí. Ya que no está en ningún lado de la web de Telecinco ni de mi Teleplus. Son imágenes de archivo incluso de hace muchos años. Y yo creo que no pasa nada porque esos vídeos existieran aquí. Pero aquí ellos se lo han tomado bastante a pecho. Hicieron las paces con YouTube. Tuvieron ahí un pequeño canal donde, por cierto, conseguían muchas visualizaciones. Y finalmente decidieron romper lazos con, como digo, esta plataforma. Que es una plataforma además que es utilizada por todo el mundo. Y que además ellos, cuando les conviene, sí sacan vídeos de aquí. Eso sí, nunca citan, como digo, a YouTube. Una auténtica pena. Y bueno, pues es simplemente su posición natural de dar un golpe en la mesa. Y un orgullo de decir, estamos aquí y a mí me da igual lo que vosotros digáis. Como digo, bastante feo todo el asunto. Vamos con el otro tema porque Antonio David también ha querido hablar de este fantasma de la sábana. Y en este sentido, bueno, pues él, como llevo yo diciendo desde hace varios vídeos, la familia sabe quién es esta persona. La tiene calada desde el minuto uno. Uno, me referí a que no se trataba de nadie de la familia directa de Antonio David. Como había querido insinuar Kiko Hernández. Estaba hablando de las hermanas. No dijo exactamente las hermanas, pero dijo... Sí, sí, familia de Antonio David. Mujer. Antonio David tiene muchísimas hermanas. Podíamos especular con que eran, podían ser hermanas de Olga Moreno. Pero las hermanas de Olga Moreno en Málaga, pues como que no. Así que todo el mundo pensó siempre en estas personas que, como digo, son anónimas. Que yo he dado la cara, bueno, pues por alguna o varias de ellas. Porque las conocemos desde hace tiempo, desde antes de que surgiera todo este documental. Hemos visto su actitud en redes. Y son personas bastante respetuosas y bastante agradecidas y educadas. Gente que no se quiere meter en todo esto, pero que lógicamente también tiene una opinión. Y yo, si he dado la cara por esta gente, ha sido porque he visto cómo se han comportado con Rocío Flores y David Flores. No solo los consideran parte de su familia, sino que además tienen un amor enorme por estos dos. Por esta mujer, porque ya no la vamos a llamar niña, y por el propio David. Además de la niña pequeña. Esto está fuera de toda duda. Y esto es lo que le ha dolido a Antonio David. Si os fijáis, la mayoría de los vídeos están basados en la defensa a su familia en todo esto. El fantasma, bueno, pues la fantasmada más bien que realizó Kiko Hernández. Yo creo que no hay que dar tantos detalles por parte de Antonio David para decir un poco... Creo que Antonio David tiene un poco la impresión de que la gente, de que hay gente que se sigue creyendo todo esto. Y yo le diría ahora que está aquí en YouTube, que se ponga al día con las redes y que mire un poco todas las opiniones. Porque, como digo, la fantasmada fue criticada no solo por la gente que le pueda defender, por la marea azul. Sino también por mucha otra gente que a lo mejor está fuera de esto y que le pareció, como él dijo, un espectáculo y un show televisivo. A él le ha dolido especialmente su señalamiento por sus orígenes étnicos. Eso por un lado. Porque además, si algo tiene la familia de Antonio David es que es una familia totalmente integrada en la sociedad. Yo comenté, es una familia humilde. No es una familia que tenga raíces aristocráticas ni nada por el estilo. Ni que sea de un nivel altísimo o medio alto. No, no. Son personas absolutamente normales de la calle. Que viven su vida. Que tienen sus trabajos completamente normales. Y que ya está. Y que esa imagen que han querido dar, como que Antonio David Flores lo ven como un dios y demás. Nada que ver. Antonio David Flores, precisamente por ser el hijo pequeño, ha recibido por parte de su familia mucha disciplina y muchos tirones de orejas en las cosas que ha hecho mal. O sea que nada que ver con todo lo que se está diciendo. Y por eso, precisamente, y por ser las personas que han estado con él en los momentos más duros, ha querido Antonio David sacar la cara por ellos. Por eso estamos viendo esta serie de vídeos. Porque Antonio David, con todos los juicios que tiene, la recomendación de su abogado es que se quede callado, en silencio. Pero yo creo que ya hay que poner un alto. El tema referido a la etnia gitana fue ya sobrepasar todos los límites. Entonces, a Carlota Corredera y a Kiko Hernández se les obligó a pedir perdón. No ni siquiera por motu propio, ni por parte de los directores o los jefazos de la productora. No, por parte de Mediaset. Y se habla de que a Mediaset se le dio un tirón de orejas. Yo no sé por parte de quién, si por parte de... ya podríamos estar hablando un poco hasta de tema político. Pero desde luego no eran declaraciones que fueran de recibo en un horario, además infantil, porque se emitió en Sálvame Naranja. Como digo, a Antonio David lo que le ha dolido es esto. No ha querido criticar a esta persona, la que se vistió de fantasma. Yo imagino que si la familia de Antonio David sabe de quién se trata, el propio Antonio David se imagina quién puede ser. Por supuesto que califiquen de mafiosos a toda esta gente, pues no es algo que le haga gracia. Y no nos haría gracia a ninguno cuando además no se muestra ni una sola prueba. Primó el espectáculo, primó el show, hicieron un buen dato de audiencia. Lo llevan haciendo desde aquella infame portada de lecturas y aquí de lo que se trata es de alargar el culebrón. Fijaos que ya se han tenido que ir a la época de crónicas marcianas para traer a una ex colaboradora a la que pretendían que dijese un montón de barbaridades sobre Antonio David. Y finalmente esta mujer, Begoña Medtoy, ha comentado de manera... Yo creo que ha ido un poquito engañada. Me sorprende porque es perra vieja y sabe un poco cómo funciona este programa porque además ella estuvo en sus inicios. Pero como digo, le han querido apretar las tuercas. Antonio David estuvo con esta, Antonio David estuvo con la otra mientras estaba Olga. Ella lo que ha dicho ha sido, Antonio David tenía 25 años y a lo mejor hacía como en el parchís. Se comía una y contaba 20. Y a lo mejor en esas conversaciones, que yo no voy a justificar porque la verdad seguramente han existido porque la personalidad de Antonio David ha sido así durante muchos años y no pasa nada. Pero han pasado, como digo, muchísimo tiempo y es un hombre centrado. Es una persona que piensa en su familia, en sus hijos y que nada tiene que ver. Pero la cosa es construir al personaje, aunque sea con cosas de hace 20 años, no importa. El caso es demostrar que, bueno, dar un poquito más de consistencia a un relato ya que se cae por sí solo y es la separación de Antonio David, Flores y Olga. Antonio David, si le vamos a oír respecto a... Ah, por cierto, está todo el mundo diciendo, es que Antonio David está haciendo el mismo... Está haciendo como el mismo programa, el mismo vídeo y no se cambia de ropa. Yo, mi impresión es que lo ha grabado todo en un día, excepto quizás el del jueves, que lo grabó esa misma noche. Pero el resto parece que los ha grabado en un día. Bueno, que no pasa nada. Al final está contestando a todos los asuntos que están de actualidad. No he visto nada... Que, por ejemplo, el de hoy, que iba un poco contra Socialite y hablando de lo del fantasma, pues es normal, lo grabaría perfectamente el miércoles. Así que, bueno, está muy bien que haga uso del canal de YouTube para estas cosas, porque al final creo que le va a venir muy bien, por lo menos para dejar claro algunas cosas y para pararles los pies y cerrarles la boca en muchas otras, dentro de lo que pueda o no pueda. Me imagino yo que si está hablando es que los abogados le han dado permiso. Pero yo mi consejo es no entres a determinadas cosas, no cedes sus contenidos, no les des su ultimátum, porque al final la audiencia va a estar pendiente, incluso la gente que hace boicot, porque es verdad, mucha gente dice, yo hago boicot, yo hago boicot, pero luego se tragan los programas. Yo lo veo en comentarios que muchas veces os cuento las cosas y hay gente que me dice, pues yo lo vi eso y tal, que es normal. Vamos a ver, que yo aquí no digo absolutamente nada, porque yo a favor del boicot no estoy, porque entiendo que más allá de un programa hay gente detrás de las cámaras que no tiene nada que ver con estos temas, que son profesionales de lo suyo y como digo, pues que a esa gente tampoco hay que quitarles el pan, sinceramente. Pero claro, tampoco podemos dejar pasar todo lo que la gente hace delante de las cámaras, pues es algo que no se puede permitir o que por lo menos hay que criticarlo y denunciarlo siempre desde un análisis televisivo, crítico y no llegando a los límites que llegan ellos. Volviendo a la fantasma, lo he dicho, Antonio David sabe perfectamente quién es, no ha querido arremeter contra ella, sí ha denunciado las malas prácticas y la mala praxis del propio programa de Sálvame y bueno, pues ha contado un poco los entresijos. Esto ya le pasó una vez. Esto que cuenta Antonio David no es nuevo, esto ya pasó una vez que se filtró una noticia de una discusión horrible en un chiringuito entre Rocío Flores y su novio y el propio Antonio David dijo, hombre, dices que habéis sacado una testigo y la testigo, acento andaluz, precisamente no tenía. Claro. Pero sí, a esto es una cosa a la que recurren de vez en cuando, porque no voy a decir siempre. Y a mí hasta me consta que ha habido algunos redactores que se han negado, bueno, a formar parte de estos montajes. Más información, Diego Arrabal tiene localizada a esta persona. Y bueno, pues él en su directo informa que esta persona no es familiar de Antonio David exactamente. Yo la verdad es que aquí en este sentido, a ver cómo lo explico. Hay familiares y no familiares a los que se le dice, eh, primo. Y esta gente a lo mejor le decía a Antonio David, eh, primo. Y luego a lo mejor resulta que no eran, pues como he dicho, no se trataba ni de familia directa, sino de primos a lo mejor muy lejanos. Hay que fijarse un poco en los apellidos de Antonio David, Flores Carrasco. Son dos apellidos muy comunes, especialmente en la zona de Andalucía. Hay mucha gente que tiene esos dos apellidos. Y tampoco hay mucho más que decir. Mi opinión, pues la que tenía desde antes de la información de Diego, la familia sabe quién es. Esta persona es una, en este caso, Correbe y Dile, que veía su oportunidad, pero que luego ha visto que al final, pues no sé, a lo mejor creía que se iba a hacer millonaria o cualquier cosa. Y a lo mejor ha sido hasta su propia familia la que ha dicho, para, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Quiero decir que aquí no hay ni amenazas de Antonio David, ni de su familia, ni de absolutamente nadie. Todo esto es simplemente un invento que van a tener que demostrar otra vez, porque las insinuaciones son muy feas. Aquí hay cosas que la gente de a pie, a principio, no coge. Pero cuando se está hablando en femenino, familia de Antonio David, sí hay una especie de, vamos a señalar aquí, a ver quién, aparte de Olga Moreno y Rocío Flores, qué elementos femeninos rodean a Antonio David en su familia. Y estaba claro que iban a por las hermanas. Nada que ver, nada que ver. Atención porque donde ha ido Diego, un barrio conflictivo de Málaga, que es donde vive o viviría esta persona. Quiero decir que Kiko Hernández le dejó ahí, no sé, es un poco extraño todo, ¿eh? Se fueron en el coche de producción, esa situación rocambolesca absolutamente en comisaría. Bueno, bueno, yo me quedo, la verdad. Y ojo con Diego Arrabal, que está diciendo muchas cosas que no están sentando nada bien en Telecinco, ¿eh? Y esto a mí me consta. Ojo y quedaos con lo que le dijo Antonio David Flores. Ten cuidado, Diego, no des tanto la cara por mí, que esto te puede pasar factura. Veremos si realmente le pasa factura o no. Pero bueno, a mí tampoco me gusta que se moje tanto. En esta guerra, la guerra la tiene con la fábrica de la tele y ahora con Kiko Hernández. La tenía antes con la fábrica por una serie de cosas que llevaron a que la abandonara Sálvame. Y bueno, pues ahora con Kiko Hernández, con estos mensajes cruzados, Diego se lo ha tomado de una manera muy personal. Ha sentido además que se han metido con su trabajo y yo creo que lo va a defender punto por punto. Bueno, pues hasta aquí un poco el análisis de este vídeo de Antonio David, pues dejando claras bastantes cositas y también esta información de Diego Arrabal. Me parece que van a salir más cosas durante el fin de semana sobre esta familiar. Así que estad atentos y atentas porque me parece que no va a ser la última vez que oigamos de ella, a pesar de que finalmente no se vaya a sentar en el deluxe, porque ojo a las palabras de Antonio David, esta persona la querían llevar al deluxe. Y sí, había una certificación de que era su familia. Diego Arrabal sé que ha dicho una cosa, pero bueno, la certificación, ya lo he explicado, yo creo que va un poco por el apellido. Pero vamos, que apellido Flores y apellido Carrasco, como digo, son bastante comunes, no son apellidos que sean súper raros aquí en España y además muy frecuentes en la zona de Andalucía. Nada más, deja un enorme me gusta en apoyo al canal, tu opinión en los comentarios y suscríbete si no lo has hecho para estar atento o atenta a historias tan interesantes como esta. Yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el análisis. Me he dejado un montón de noticias atrás y no se me olvida esa bomba sobre Rocío Flores. A ver si mañana no pasa nada y os la puedo decir que ya creo que se puede filtrar. Nada más, un abrazo enorme, que tengáis muy buen fin de semana, nos vemos en los próximos vídeos y como siempre, gracias por estar ahí.